Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal, la vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Bajo el mar, bajo el mar, vives contento haciendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar Hey, hey, ¿cómo están amigos de Strict Sharks y de mi canal, Dr. Crack Channel? Bueno, pues aquí estamos una vez más haciendo una emisión de, o bueno, más bien, perdón, una revisión del buen Dr. Piraña de los Strict Sharks Y bueno, pues aquí lo tienen, obviamente esta no es su cajita porque la verdad es que sí está un poco cara esta figura Pero la verdad es que quiero mostrarles rápidamente, aprovechando que ya la semana pasada les mostré lo que es al Ripster Quiero mostrarles a el buen, pues esta pieza me fascina porque la verdad es que es una pieza que conseguí a buen precio Y sobre todo tiene lo que es el misil, esta pieza es muy difícil de conseguirlo con este misil Y la verdad es que la persona que se la compré, pues sí, no era comerciante de juguetes, sino más bien era de su hijo De hecho era un señor, este, que bueno, pues su hijo ya se lo había dejado y pues lo estaba vendiendo, ¿no? Entonces la verdad está en muy, muy buen estado, no tiene articulaciones flojas, está bien, bien padre Y sobre todo se parece al buen Boss Lightyear Entonces yo creo que le copiaron, ¿no? Toda la historia a este personaje Y bueno, pues las características de este buen Dr. Piranha, la verdad es que sí está de lujo Por ejemplo, pues quiero que chequen lo que es el detalle, por ejemplo, del brazo, ¿no? O sea, vemos ahí un brazo, pues tipo mecánico, ¿no? Que pues no sé si se lo quitó acá el Dr. Piranha Chequen el parecido con Boss Lightyear, la verdad es que se parece muy, se parece demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues checamos aquí los detalles, ¿no? Que tiene, por ejemplo, este Dr. Piranha, muy, muy padre Por ejemplo, chequen lo que es esto de en medio, ¿no? En la parte de arriba Los Strict Shards tienen unos detalles muy, muy padres En lo que es la parte, por ejemplo, de este, pues de los tiburones Pero también de los villanos, ¿no? La verdad es que sí tienen un buen detalle Por ejemplo, en la parte de atrás, ¿no? Chequen todos los detalles que tiene este Dr. Piranha Muy, muy padre Y bueno, pues la acción de este Dr. Piranha Pues efectivamente era su misil Lamentablemente creo que está dañado un poco el resorte, ¿no? Entonces, pues ahí lo vemos que solamente puede, puede mover su misil Y la otra parte con la cual, pues podías probar en el empaque Pues básicamente era la cara, ¿no? Del Dr. Piranha Que bueno, pues básicamente podías hacer Tenía este pequeño botón de atrás Y bueno, pues la acción de ese Dr. Piranha Era que cuando se enojaba, pues se convertía en el gran Dr. Piranha Yeah, muy, muy padre figura Y bueno, pues la acción está de lujo Y bueno, pues pasamos con el buen cucarachón Lobster Yeah, muy, muy padre figura, la verdad Chequen por ejemplo lo que es la parte de los Como siempre digo La parte de los detalles de estos Strip Sharks Están muy, muy padres, ¿no? Entonces, pues bueno Rápidamente para hacer este video, ¿no? Que la verdad sí que desde cuando yo quería hacerles el video, ¿no? Por ejemplo, chequen aquí esta incrustación, ¿no? En el caparazón o en la armadura de este Pues que será una como langosta, ¿no? Muy, muy padre Entonces, este, esta parte sí Todavía le sirve lo que es la parte de la acción Lo que hacía este Este era, pues básicamente Pues abrir y cerrar sus tenazas, ¿no? No sé si lo alcanzamos a ver ahí todavía Ahí la está cerrando Muy, muy padre Y bueno, pues la cara de este Slopster Muy, muy, pues amenazante, ¿no? Imagínense un crustáceo de este tamaño No, la verdad es que sí Sí me da ahí el chorrillo Luego, luego, chavos Lo difícil de esta figura es encontrarla Con las antenas Me parece que estas antenas No sé si sean de esta figura Pero la verdad es que sí Es un poco complicado Pues encontrarla con esta Con estas, este Pues con las, con las antenas, ¿no? Porque la verdad es que sí Cuesta, pues ya saben, ¿no? Como les había comentado Cuando salieron estas figuras De los Streak Shark Pues básicamente, ¿no? No eran, este Pues no eran ahora sí que coleccionables Entonces, pues Sí mucha gente Más bien, pues como todos los niños Pues sí jugábamos, ¿no? Con estas, con estas figuras Y bueno, pues aquí tenemos al buen Slash Yeah De los Guns and Roses Con su fan Con su ya, pues tradicional Sombrero, ¿no? Mentira, amigos La verdad es que se llama Slash Pero él no tiene sombrero Él tiene lo que es un taladro Aquí en su nariz Muy, muy padre La verdad es que este Es uno de mis favoritos Y también es un poco complicado Conseguirlo con el taladro Pues igual, ya saben, ¿no? Este sí lo conseguí Pues ahora sí que Ya, este, por internet Como todos Y lo mejor es que Su acción Le sirve perfectamente, amigos He visto, por ejemplo Algunos, este Algunos Como Repintados Podríamos decirlo Que la misma banda Pues le hace Aquí tenemos, por ejemplo La acción, ¿no? Del, este Del, la Del taladro Entonces he visto, por ejemplo Algunos Alguna gente Que, bueno, pues sigue pintando Estos Estas figuras de Street Sharks Por aquí vemos El logotipo, ¿no? Del Dr. Peraña Muy, muy padre Y la verdad es que Les quedan espectaculares, amigos Entonces, bueno, pues básicamente Esta figura, ¿no? Su, 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 su Unica articulación es esta Y pues se le ve en lo que es La parte de los brazos, ¿no? Básicamente, pues Estas figuras Pues ahora sí que Yo creo que por eso Se convirtieron en ya Un coleccionable Muy, muy padre Por ejemplo Para nosotros ya Los que Pues ya somos niños creciditos Porque pues básicamente Los, los Ahora sí que los usamos, ¿no? Para, para que estén ahí Y, pues la verdad es que sí Pues son muy, muy padres A, pues digamos La, recordarlos Y aparte, pues este Pues, a, pues tenerlos Digamos ahí En, en, en exhibición Bien, amigos Pues esa fue mi revisión De los villanos De los Strict Sharks Yeah Doctor Peraña Slash Y Slopster Yeah Muy, muy padres figuras La verdad es que me siento Muy, muy afortunado De tenerlas Porque es de la primera De la primera wave Y sobre todo Doctor Peraña Tenerlo en ese estado Y la verdad es que Chequen los tres Están como nuevos, chavos Entonces, bueno Me despido Si les gustó mi video Por favor Suscríbanse al canal La próxima Ya me parece que Dentro de dos semanas No sé si es la próxima Llena el Toy El Toy Unboxing Convention No recuerdo el nombre Y, bueno, pues Obviamente Doctor Peraña Están por ahí Reportándoles Entonces Pues nos vemos Por allá Seguros amigos Y, bueno, pues Que estén muy bien Les mando un abrazo Chau, chau Under the sea Under the sea There'll be no accusations Just friendly crustaceans Under the sea Y, bueno, pues